Con un saludo muy especial para Luis Alberto Vallejos, que acaba de estrenar Flamante 50 años, le dejo un beso muy especial. Su mamá, la señora Irma Ríos, empieza este programa de Simplemente Corrientes, que lo estamos presentando desde la Plaza Libertad. Estos son los colores de la temporada Otoño-Invierno que propone ETAM. El arreglo de Mi Cabello es Gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. El accesorio es de Ave y, por supuesto, los anteojos de estilos óptica. Primera nota que ya compartimos desde el Sindicato Empleados de Comercio. Empezamos con la entrega de los vecinos escolares, el kit escolar, como todos los años, preparamos alrededor de 3.000 kits escolares para tratar de acompañarle y paliar un poco el costo escolar que tiene desde el inicio de las clases todos los socios. Entonces, entregarle esta bolsita es un acompañamiento al gremio para ellos. ¿Cómo se trabaja desde la logística? ¿Se preparan meses antes? Sí, sí, sí. Meses antes ya venían preparando gente a la comisión directiva, se va a tener todo previsto para que a partir de este primero de marzo, cada socio que está en las condiciones de retirarlo, puedan acercarse al sindicato y lo hacemos también en el horario corrido, cosa de facilitarle a ellos el horario de la sieta, el que pueda venir y retirar la bolsita. Eso es espectacular. Vemos que no solamente es el nivel escolar inicial, las primarias, sino también la secundaria. Sí, es parte de la secundaria, lo hacemos hasta el noveno año, es lo que económicamente podemos acompañar al socio. O sea, hacemos todo el ciclo desde el jardín, desde los 5 años, desde el jardín hasta el noveno año. O sea, parte de la secundaria también la acompañamos al hijo de la afiliada. ¿Esta entrega bolsín, desde y hasta cuándo se va a realizar? Y no tenemos fecha exacta de cierre. Queremos llegar a todos los afiliados, pero normalmente fijamos más o menos a mediados de marzo la finalización. Que debemos también estar del lado del empleado de comercio, que siempre les comprometemos a ver que se acercan al sindicato, tenemos una secretaria animal, tenemos asesores jurídicos. Entonces pretendemos también acompañarlo, por supuesto, no lo habrá principalmente. Porque en el tiempo que vivimos es importante para esta conducción, pero sobre todas las cosas, la estabilidad del empleo. Y ir corrigiendo las cosas que se puedan corregir. Qué bueno, qué bueno. José, muchas gracias por su tiempo y bueno, simplemente agradecerle el espacio que nos da y bueno, felicitarlo a usted y a todo su equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias.